Para mí, es demasiado amor, para muergarlo aquí adentro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, hermanos. Aquí les estamos hablando de Empire Cruises, aquí en el FDR, la calle 23. Agosto 27, se para la fecha, te queremos invitar para que estés con nosotros en una cena, concierto, en un bote. Aquí detrás, lo que se llama un Dinner Cruise Concert. Dinner Cruise Concert, para que estés con nosotros en agosto 27, este es junto con David y Abraham y la orquesta Unidos para Adorar. Esto va a ser una velada hermosa, agosto 27, desde las 2 de la tarde. Agosto 27, desde las 2 de la tarde. Para más información, llámanos a 561-602-5331, 602-5331, en el código de área 561. Y esto lo auspicia Casa de la Fe, tu iglesia, allá en el Bronx, New York. Te esperamos agosto 27. Dios le bendiga.